Bueno, esto jamás había pasado. Antes, tres equipos españoles eliminados de la Champions en primera fase, Ana. Desde luego, de noche negra podemos hablar. Desde luego que podemos hablar y tanto, porque esa lista, con el Sevilla y el Barça primero, se sumó después el Atlético de Madrid y lo hizo de la peor forma posible. Pónganse en situación. Con el partido ya acabado, Carrasco falló un penalti que pudo cambiarlo todo. Y ahí además se ha presentado el Tour de Francia de 2023. Va a empezar el 1 de julio desde Bilbao y las tres primeras jornadas van a discurrir por nuestro país. Habrá ocho etapas de montaña con cuatro finales en alto, la más dura en los Alpes. Bueno, pues un Tour de Francia con sabor español, Alejandra. Pues sí, ganas de verlo. Gracias.